Un masculino conocido como el Chevis fue ultimado a balazos dentro de una tienda ubicada en el cruce de la calle 14 de junio y 10 de noviembre de la colonia de Ernesto Che Guevara en el municipio de Irapuato. Al lugar arribaron elementos de la policía preventiva quienes se percataron del masculino lesionado por proyectil de arma de fuego, por lo que pidieron el apoyo de una ambulancia. Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arriban al sitio para atenderlo e indicaron a los efectivos municipales que la víctima ya no contaba con signos vitales. El lugar quedó debidamente acordado por elementos de la policía municipal y guardia nacional en espera de servicios periciales para el trabajo de campo correspondiente. El ataque se registró justamente frente a una delegación, una caseta de la policía municipal y el parque vecinal. El cuerpo será llevado a las instalaciones del CEMEFO, donde será sometido a la necropsia de ley.